Música ¿Cómo se llamaba su hija y desde cuándo la buscamos? Bueno, la buscamos por el nombre de ella es Gabriel de Carmen Moreno ha desaparecido en enero 27 de la noche y bueno, desde ese momento ahora no tenemos ninguna novedad ¿Por qué la policía está acá en esta zona? Porque ella vivía acá, estaba viviendo, digamos, antes de la separación de ella, estaba viviendo acá así que ha estado dos años casi viviendo acá ¿Le dijo a la policía si encontraron algo acá en la casa? Bueno, lo único sí, bueno, el deslasterito, el aparato, el geo, han detectado algo en un pozo pero bueno, siguen buscando, que todavía, bueno, no le han dado ninguna información Así que bueno, ya está, digamos, los vamos a dar la policía ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Cuscríbete al canal! ¡Gracias!